Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de mi videoblog. Continuando con el tema de las sidras, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el equilibrio de una sidra. El equilibrio se refiere a la interacción y armonía entre dos o más componentes de la sidra. Comparada con el hidromiel y la cerveza, la sidra no es un producto homogéneo. Hay componentes dentro de ella que deben armonizarse para crear una bebida agradable. El equilibrio de la sidra es la sinergia de todos los componentes que forman una experiencia de sabor agradable, como el aroma, el sabor a las manzanas, sabor a ingredientes especiales, su estructura como el tanino, ácido y alcohol, su dulzura residual y la sensación en boca, es decir, cuerpo y carbonatación. El equilibrio es esencial para una sidra exitosa. Sin embargo, el tema es complejo porque determinar el equilibrio es algo arbitrario, puede diferir dramáticamente dependiendo de la subjetividad del catador, el estilo de sidra, las manzanas nativas del área o el sesgo tradicional. Es muy raro que el jugo de un solo cultivo de manzanas produzca el equilibrio apropiado de ácido, dulzura, tanino y alcohol necesarios para una sidra terminada. Por lo tanto, un gran porcentaje de las sidras son mezclas de diferentes fuentes de manzanas. No hay absolutos. La diferencia relativa entre los componentes se basa en la definición de estilo. Por ejemplo, las sidras dulces son obviamente más dulces, por lo que necesitan más estructura de acidez, tanino y alcohol para poder soportarlas a comparación de las sidras secas. Considerar el equilibrio inicial con la elección de los ingredientes después de la fermentación en términos de ajuste o mezcla o una combinación de ambos. Un fabricante de sidra debe tener buenas percepciones de las variedades de manzana que componen el producto, una idea de cómo mezclar esas variedades y una visión de cuál debe de ser el producto terminado, todo, antes de que incluso se fermente. Cuanta más atención se le dé al balance inicial, menos ajustes y mezclas serán generalmente necesarias al final. No existe una fórmula precisa para calcular el equilibrio perfecto de ácido azúcar tanino en la sidra. En el sentido más simple, una sidra que tiene un buen equilibrio ácido-azúcar-tanino no sabe ni demasiado dulce, ni demasiado ácida, ni demasiado astringente. La dulzura, el ácido y los taninos existen en la cantidad adecuada según el estilo de sidra. También se deben considerar los sabores de las manzanas, peras o ingredientes agregados a la sidra. Otros aspectos que afectan el equilibrio incluyen componentes de sensación en boca, como el cuerpo y la carbonatación. El equilibrio de todos estos componentes tomados en conjunto es otra forma de equilibrio. Tengan en cuenta que la cantidad e intensidad de cada elemento de equilibrio varía según el estilo de la sidra. Los componentes que vamos a tomar en cuenta para lograr el equilibrio en una sidra son la acidez, el ácido málico, ácido cítrico, ácido ascórbico o vitamina C, ácido carbónico, ácido láctico, ácido acético, ácido tartárico, dulzura y frutosidad, tanino, astringencia, amargura, fuerza del alcohol, cuerpo y por último carbonatación. Bueno amigos, espero que esta información les sea de utilidad y que se diviertan tanto como yo haciendo sidras y aprendiendo al respecto. Recuerden que lo que comparto lo hago con mucho gusto. Y bueno, no dejen de seguirme en mis redes sociales, Selva Copado Cervecera en Facebook, así como mi otra página de Hagamos Cerveza también en Facebook. Mi correo electrónico es hagamoscerveza arroba gmail punto com. Me despido como siempre diciéndoles que la cerveza nos une y ahora la sidra también.